No hay esperanza, por favor ven aquí Algo por todo raro estás De mi te ha hablado mal Y es que nunca entenderá Ven, 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 ven Dicen que soy, que estás de total Que soy mala hierba Que estás de mí, que estás de todo en mi vida Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, 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 ven Corazón Y es que soy, que estás de total Que soy mala hierba Que tú, no, ven Ven, ven, ven Ven, ven Son grande, ocho, no Ven, ven Ven 위해 Dicen que soy un desastre total Que soy mala, que soy mala Que estás de ti, porque quiero todo el día Dicen que soy un desastre total Que soy mala, que soy mala Dicen que soy mala Que estás de ti, porque quiero todo el día Dicen que soy un desastre total Que soy mala, que quiero todo el día